Pues, escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras. Como cada martes, amigas, amigos, un gusto, un placer, pero sobre todo un honor, en tener con nosotros, en tener con ustedes allá en sus pantallas de televisión, en sus dispositivos móviles, pues la presencia, amigas, amigos, siempre reconfortante de el ministro Juan Israel Arias. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por todo, también, y por también contar con su presencia, porque le pone ese incuturio, que cómo es que Dios le da esa gracia de tener esa energía y ese positivismo siempre, que no es algo, yo creo que no es algo natural, es algo que Dios le ha dotado con esa gracia de ponerle sabor a los programas. Dice que es cosa, usted mismo lo acaba de decir, que no es cosa de nosotros, es cosa del supremo creador, amigas, amigos, que nos dota, nos dota de, yo le llamo actitudes, para cualquier actividad, a lo mejor esto se me da un poquito, ministro, pero hay cosas que no se me da, el ser un buen ser humano no se me da, yo qué más quisiera, cambiar esta actitud, por ser un excelente ser humano, pero el creador está en todo. Pues hablando de ese tema, yo pienso que no creo que hallamos a alguno que seamos excelentes seres humanos, yo creo que todos de alguna manera estamos siendo transformados por la gracia de Dios, y al poner empeño en querer ese cambio, como usted lo acaba de emocionar, es donde precisamente es donde Dios trabaja con nosotros y nos va formando, con las cosas que pasamos a diario, porque me imagino que tiene un momento de reflexión, que repasa lo que hizo en el día, para mejorar, para ver qué cosas puede hacer cambios en su vida, entonces ahí es donde el Señor nos empieza a trabajar a nosotros, y nos empieza a enseñar, se llama la tarabagia del Padre, la enseñanza de Él, por eso cuando a veces no entendemos las cosas que están sucediendo, pero a la postre, cuando pasa, entonces entendemos el propósito, entendemos cómo fueron las cosas, pero ya que pasó, mientras estábamos en el remolino, quiere uno ubicarse, porque ya no sabe dónde está la izquierda o la derecha, ¿verdad? Fíjese que hace ocho días lo comentábamos aquí, yo lo mencionaba, de la enfermedad de nuestro presidente municipal, son ocho días ya, y fíjese usted, ministro, que desafortunadamente, pues se enteró la salud de nuestro presidente, el día de ayer, pues ya tuvo que ser hospitalizado, yo me gustaría, si no es mucho pedir, algunas palabras de consuelo, de esperanza sobre todo, para pues los que somos, pues amigos, amigos que el doctor Juan José García, para su familiares de este gobierno. Claro, claro que sí, de hecho hemos estado orando, pidiendo al Señor por Él, por su sanidad, ¿verdad? Porque es el, es el que tiene control de todo, es el que tiene el control de la vida y de la muerte, de las cosas que Él hace, Él es el que quita, Él es el que pone, Él es el que levanta, Él es el que hace las cosas para el propósito que Él tiene en nuestras vidas, ¿verdad? Y pues claro, claro que sí, de Señor Presidente le damos nuestro saludo y las oraciones, que no está solo, de alguna manera pedimos los que estamos en contacto de un espíritu, con el Señor por su vida, por su labor, por lo que está haciendo, y más que, pues a mis seguidos han llegado por conducto de amistad, tengo a la iglesia, de su conducta como Presidente, entonces yo creo que como persona, pues Dios ve la labor que se esfuerza por hacer, entonces lo que nosotros creemos es que nos enfoquemos en Él, que le pidamos a Él, al único Creador, al que tiene el control de todo, lo único que le, podemos decir, pues que Dios está en control, su vida está en sus manos y no se va a hacer nada más que lo que Él determine, entonces es que la salud, Dios le permita disfrutar de ella prontamente y vuelva a su cargo y sobre todo su familia, que tenga esa esperanza de tenerlo nuevamente con salud en casa, porque ahí es donde precisamente vemos a los amigos, los verdaderos amigos y las personas que de verdad se interesan en su vida. Entonces, pues, Presidente, desde que le enteramos las oraciones están, usted presente en ellas y que el Creador ponga su mano de bendición en su vida y pase en su casa con la esperanza de ver pronto este restaurado. Muchísimas gracias, Ministro. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, el día de hoy, precisamente, ahondando en el tema, es precisamente esa situación que es la vida, que es la muerte, porque de repente no entendemos los términos en los que el Señor nos habló. Habló muchas cosas del Señor Jesús que la gente por el estudio, por lo secular, vamos a hablarlo así, por lo terrestre, no se pudieron remontar al mundo espiritual donde Jesús hablaba. Por ejemplo, hubo una expresión donde Jesús dijo, destruir este templo y yo lo levantaré en tres días. Entonces, los hereditos de ese tiempo decían que, ¿cómo él va a restaurar el templo si habría tardado más de 50 años en levantarlo? ¿Cómo este en tres días lo va a hacer? Pero ellos no entendían que estaba hablando de su templo, de su cuerpo. Entonces, nosotros somos templo y morada, dice la palabra del Espíritu Santo, somos templo de Dios, entonces somos cuerpo de Dios. Entonces, esos términos de repente no los entendemos nosotros y no alcanzamos a visualizar el mundo espiritual que el Señor nos vino a traer. El Señor dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, ese reino, de repente nosotros queremos ver como un estrado como la reina Isabel, que tiene su castillo, que tiene su reinado, que tiene su gobierno, y lo queremos ver de esa manera, pero si lo vemos en el sentido espiritual, entonces, es otra cosa que Él nos acercó, nos acercó su vida, nos acercó su reino, nos acercó sus maneras, su manera como Él gobierna, como Él puso las leyes espirituales para tener esa comunión y esa cercanía con Él. Por eso, hablamos la semana pasada del Antiguo Testamento, las leyes del Antiguo Testamento, que cuando vino el sacerdocio de Jesucristo, hubo un cambio de ley, hubo un cambio de sacerdocio, porque el sacerdocio y la ley van juntos, van unidos. Si estábamos sacerdocios, se instauran unos reglamentos, se instauran funciones en dicho sacerdocio. Entonces, en el sacerdocio levítico se instauró la ley del fuego, los mandamientos que le dio Dios a ese sacerdocio. ¿Cuál era el punto de ese sacerdocio? Era de enseñar a un pueblo a buscarle a Dios, acercarse a Dios porque no había quien lo pudiera hacer, porque aparte no podía. El hombre no tiene la capacidad de acercarse a Dios por sus propios medios, por su propio intelecto. Tiene que ser como Dios lo dictamina para poder llegar a Él. Por eso es de que el Señor les enseñó en el pueblo de Israel a invocar a Dios. Viene ese cambio de sacerdocio, ahora el sacerdocio de Jesucristo nos da unas leyes espirituales para ahora seguir en ese sacerdocio. El punto es entender la vida y entender la muerte, lo que el Señor nos vino a enseñar. Toda esa formación, todo eso que ha pasado con Israel, con el Israel terrestre, dicho sea del paso, no es el Israel verdadero, es una figura, es algo que el Señor trajo para ver en Él lo que Él iba a dar después. Entonces, el Israel verdadero se está formando ahora en el sacerdocio de Jesucristo, de Jesucristo para acá, cuando alistaron el sacerdocio, ahora empezó el Israel verdadero, el Israel celestial. El otro es un Israel terrestre, es una figura. Quiero aclarar esto de esta manera, no estoy en contra de Israel de ninguna manera, ni estoy hablando mal en contra de Él, estoy hablando de la figura que Dios vino a dejar implantar en la tierra para que entendamos el propósito de Dios. El Israel terrestre, Jesús, cuando la samaritana llega al pozo y le pide agua, tienen un diablo, y Jesús le empieza a decir, si la samaritana le dice, pero ¿cómo tú me pides agua? Si tú eres judío, los judíos y los samaritanos no se llevan, están como ahora las denominaciones, si estas denominaciones le hablo con la otra, porque están peleados. Es el mismo puesto, pero ya, ¿para qué entramos en polémicas? Pero es la misma cosa. Entonces, no se hablaban los samaritanos y los judíos. Entonces, le dice ella, ¿cómo es que tú te atreves a pedirme agua a mí? Siendo judío. Entonces, Jesús le dice, mujer, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua a él y él te daría agua viva, porque el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y ella entonces le dice, y él dice, ya la voy con él, y llegan al punto donde ella le pregunta, para no hacer la larga la historia, donde ella le pregunta, tú debes de saber entonces, a mí se me hace que eres profeta, tú debes saber entonces, ¿dónde adorar? Porque ustedes dicen, los judíos, que hay que adorar en Jerusalén. Y nosotros decimos que en el monte. Entonces, pues Jesús, ahí va el punto a donde los quiero ayudar. Jesús le dice, mujer, la hora viene y ahora es, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Son las palabras de Jesús, no lo estoy inventando, ahí está. Entonces, cuando Jesús le dice a los verdaderos adoradores, está diciendo, el Israel terrestre no es el verdadero adorador. Es una figura. ¿Qué es una figura? Una maqueta. Es como cuando hace un edificio. El arquitecto hace primero una maqueta, hace una figura, le pone sacatitos, carritos, incógnitos y toda la cosa, y se ve muy hermoso. Y la cuestión es que esa lo hacen una réplica en lo verdadero. Ya cuando termina lo verdadero, se parece mucho a la maqueta, pero la maqueta no es la verdadera, es la figura. Es la misma cosa. Entonces, Israel era la figura de lo que iba a venir después. O sea, ¿qué está diciendo? No era verdadero, era el prototipo. Ahora mismo, la esencia, lo que el Señor está formando en el Israel verdadero. O sea, son palabras que vienen de parte de Dios. O sea, no hablan de ninguna energía, ni estoy en contra de Israel. Al contrario, Dios bendiga a Israel y pedimos también por él, porque es el pueblo bendito de Dios. Aunque es el más ídolo tranquilo, es el, a veces con ideas más perdidas, pero es el pueblo de Dios. Es el escogido de Dios. Es el con el que pactó Dios. Y dicho sea del paso, Dios está pendiente de él. Por eso, el que se mete con Israel, se le metió a tres descansos. Mídez, no va a perder siempre. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo ordena. Es el pacto que ha tenido Dios con él. El enseguimiento, el enseguimiento de Israel fue para que entráramos nosotros y al entrar la plenitud de los gentiles, a Israel le va a ser quitada la venda de los ojos y entonces va a tener el propósito y va a volver sus ojos a Dios. Aunque no todos. Es una parte nada más. Es un remanente, pero va a entrar y va a ser quitada esa sequedad. ¿Ok? Entonces, esos puntos es importante entenderlos porque son conceptos. ¿Qué tienen que ver con la vida? ¿Qué tienen que ver con la muerte? Tienen que ver mucho el entender los conceptos de lo que Dios ha venido haciendo con nosotros. Entonces, ahora nos remontamos pasando al concepto de qué es la vida. nos pasamos al pasaje donde nos habla el Juan que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 3.16 Haciendo un breve paréntesis mientras disfruta de un recosorco de café, esto tiene mucho que ver, amigas y amigos, con ese concepto filosófico que conocemos como lo tangible y lo intangible. Así es. A mí siempre me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención la manera en que se expresaba Jesucristo a base de parábolas, inclusive. Y quien lograba descifrar una de sus parábolas, Garay era una persona que podemos decir estaba abrazada ya por Dios. Exacto. Exacto. Como fascinadamente lo mencionan cuando hacen la mención de que él tardará tres días en construir su templo, pues lógico, lo tiraron hasta de Dios. Claro. Pero se ríe. Porque no entendían el concepto. No entendían el concepto. Claro. Ellos entendían el lado tangible de las cosas, el lado que podemos ver, que podemos apreciar aquí en esta figura. Inclusive ver. Sí, que nosotros los abogados la identificamos como Tenis, la diosa de la justicia. Pero esto nada más es una violencia. ¿Sabes? ¿Sabes? Que nosotros, o los que viemos en su tiempo, pues les dio por ahí trasmarla en una figura. Pero la justicia, la justicia en sí, es otro concepto. Así es. Es algo que... Es un espíritu. Exactamente. Lo que ustedes se tallan en los labios. Así es. Así es. Es algo como aquello que decían de que qué cosa era la justicia y decían que era dar a cada quien lo sube. Si yo me porto mal, pues, ¿cómo me van a dar lo mío? ¿Lo voy a percibir? Pues claro que no. Eso es algo intangible. Adelante, ministro. Me gusta su reflexión porque exactamente es lo que nos entra en el Señor. Entonces, son las expresiones que Jesús nos vino a dar, pero son cuestiones espirituales, son conceptos, conceptos en los cuales nosotros tenemos que poner énfasis, ¿sí? Porque somos esencia de Él. Dice que Dios es espíritu. Entonces, nosotros tenemos que remontarnos a esas cuestiones espirituales que Jesús nos dejó para entonces enfocarnos en el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando estaba recordando aquí el licenciado de lo que dijo Jesús que en tres días iba a restaurar el templo, no lo entendieron porque él se refiere a la restauración, o sea, a la resurrección, ¿sí? Porque era el propósito del Señor. El propósito era agarrar todo lo que nosotros no podíamos pagar, llevarlo, grabarlo en la cruz y de ahí, entonces nosotros ser salvos con Él y si seguimos sus leyes, nos seguimos a Él, entonces vamos a gozar de esa vida que habla Juan 3.16 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No sé, 20.16 se pasa adelante, pero no recuerdo eso, pero por ahí está. Juan 3.2.3 El asunto es yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Porque dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la vida es tener a Cristo Jesús en nosotros, que creamos en Él, que nos preocupemos por sus leyes, por sus mandamientos. Entonces, cuando usted lo acepta, cuando usted lo recibe, usted tiene vida. Cuando no lo acepta, cuando no lo tiene, aunque usted crea en Él, no tiene vida, porque usted cree en Él como creen todos los demás. La Escritura dice que los demonios creen y tierna. Los demonios creen que hay Dios, pero no le creen a Dios y son cosas diferentes. Una cosa es que hay Dios y otra cosa es creerle a Dios. Entonces, el hecho es, entonces, creerle a Dios es buscar su mandamiento, buscar lo que nos dejó, entonces tenemos vida dentro de nosotros. por eso, dice que cuando no teníamos a Cristo Jesús en nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, estábamos muertos porque no teníamos a Cristo Jesús. Al tener Cristo Jesús en nosotros, entonces pasamos a tener vida, pasamos de muerte a vida, aunque parece que no pasó nada, pero al tener la vida de Jesús, entonces nos da esperanza, nos da conocimiento de lo que viene después de la vida que llevamos aquí en la tierra, ¿sí? Porque, entonces, viene esa vida de Cristo Jesús, conocerlo ahí. Tener a Cristo Jesús es tener Dios. Entonces, si estábamos muertos de delitos y pecado, quiere decir que hay mucha gente que anda caminando en la calle que está muerta en vida, porque vive, pero siempre afanados, estresados, entrogramados, no saben qué robo tomar, no saben qué dirección llevar, entonces, pues tienen vida, pero no tienen la vida de Dios. O sea, son diferentes conceptos, están muertos en vida. Sin embargo, cuando tienes a Cristo Jesús dentro de ti, aunque tengan problemas, aunque tengas afanes, aunque tengas dificultades, tienes vida porque se cumple su palabra. Que dice que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Volvemos a los conceptos. La gente piensa, bueno, entonces, ¿por qué la gente sigue muriendo? ¿Por qué la gente, entonces, pues a pesar de que tiene a Cristo Jesús, le pasan problemas, pasan dificultades? Le pasan, pero ahora hay un propósito, porque estamos aprendiendo, acuérdense, que son leyes espirituales. Vivíamos antes en otra ley. Entramos en Cristo Jesús, empezamos con la ley del Espíritu. Empezamos a conocer a Dios, empezamos a buscar de Él, aprender de Él, y estamos empezando a caminar en el camino que es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí vamos, entonces, siendo forjados en Él, vamos siendo forjados en Él. es lo que uno va aprendiendo de Él, es lo que uno va aprendiendo a dejar la otra vida que teníamos por costumbre seguir, inclusive, se puede decir manías, o no sé cómo se lo puede llamar, porque lo hacíamos ya, porque tanto tiempo viviendo en ese concepto, que ahora cambiamos su puesto a trabajo. entonces, la vida es tener a Cristo Jesús dentro de nosotros, y ahí, entonces, nos enfocamos en su propósito y aunque mueras, vivirás, porque todos vamos a morir de una manera u otra, venga Cristo pronto, se tarde, o de una mañana, pero mientras Él venga, mientras Él no llegue, todos vamos a morir, pero, la diferencia es morir en Cristo, o morir sin Cristo, porque si mueres con Cristo, tienes tu vida asegurada, después, de esta vida terrenal, hay una vida espiritual, donde entonces vamos a llegar a lo que es verdadero, a donde debemos de llegar, de donde debemos de estar, que para eso, es que tenemos que trabajar, cuando nos enfocamos entonces, en esa vida que viene, después de esta vida, llevas el concepto de que, vas a tener tu vida asegurada, porque Él lo prometió, si está en su palabra, Él lo dice, se va a cumplir, si lo digo yo, pues ese es otro boleto, el problema es que ahí está en la escritura, y Jesús lo dijo, el que quede en mí, aunque muera, vivirá, entonces ahí es donde entramos, en esa paz, que aunque la persona murió, un ser que no murió, amamos, que murió mucho tiempo con nosotros, si murió en Cristo, Jesús, sabemos que está con Él, y algún día, nos vamos a encontrar de nuevo, pero ya no va a ser igual, ya va a ser diferente, ya no va a ser, que ay, mamá, ¿cuánto tiempo se vete? hay mijitos, no, ahí se olvidó el papá, se olvidó el mamá, ahí va a ser una cosa diferente, esos recuerdos terrenales ya no van a estar en nosotros, va a ser una vida espiritual, va a ser una vida en un concepto diferente a lo que el Señor nos está llevando, por eso, aquí, es donde debemos de trabajar, y aprender de Él, para tener ese concepto, y esa visión, de que el día que uno deje las cosas de aquí, vamos a tener allá, un lugar, que nos está preparando Jesús, por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, dice, muchas moradas en la casa de mi padre hay, y si me voy, voy a preparar morada para vosotros, ¿quién morada? una habitación, un lugar, un cuerpo diferente al que tenemos, un cuerpo, volvemos a los conceptos, un cuerpo diferente, ya no va a ser este cuerpo, aunque se parezca, y lo vea usted igual, lo va a ver radiante, lo va a ver fino, lo va a ver limpio, lo va a ver lleno de luz, ya no va a ser este cuerpo que se llena de grasa, que si no se baña, huele, y bueno, es un cuerpo diferente, transformado, modificado, perfeccionado, no se corrompe, entonces son cuerpos diferentes, por eso, los conceptos, vamos a los conceptos, son conceptos en los cuales vamos atendiendo para poner la mirada en aquel que nos llamó y nos escogió, y nos empieza a perfeccionar, en ese punto, empezamos a agarrar, entonces, las cosas relativas en lo que es verdadero, ya vamos enfocando, enfocando a lo que yo nos dijo, y vamos dejando un poco más, las cosas terrenales, porque sabemos que aquí se van a quedar, esto es solamente para, que tú vivas en lo que Dios te tiene aquí, y te sirva para el propósito, para lo que tú necesitas, para que te muevas aquí, para que vayas, para que vengas, para que tengas un aliciente a quien darte, por quien, por quien da la palabra, por quien tener una actitud, entonces, en vivir en Cristo Jesús, te va enseñando a vivir lo que es verdadero, y nos vamos haciendo despegados de las cosas materiales, de las cosas terrenales, por ejemplo, yo veo hoy, mucha desunión en matrimonios, problemas en parejas, fracasos entre parejas, problemas entre novios, o sea, problemas familiares, pero es porque no entendemos realmente, lo que el Señor está haciendo con nosotros, si Él nos prometió vida, en vida en abundancia, al seguir sus leyes, vamos enfocando en las cosas que son verdaderas, porque de aquí, no nos vamos a ayudar a nada, ni un pelo, ni un pelo, no nos vamos a ayudar a nada, aquí se va a quedar todo, y de repente, trabajamos, nos descuidamos la familia por el trabajo, no le damos atención a nuestras amistades por la atención o por las ocupaciones, y muchas cosas las dejamos de leer, porque estamos preocupados, preocupados por la situación de las deudas, preocupados por la situación económica, preocupados por qué vamos a comer mañana, preocupados por un sinfín de cosas, y nos perdemos no lo que es verdadero, lo que es el sentido que tiene calidad de oro, por ejemplo, la familia, el convivir con la familia, dedicarle ese momento, el buscarse, el reír, el llorar, el botar ese chiste, ese X, esa función, no tiene precio, no lo vas a volver a pasar, lo que pasaste ese día, no va a regresar, ya quedó ahí, quedó dentro de tu corazón, en un recuerdo, en un momento donde disfrutaste de tu esposa, tus hijos, pero fue esa esencia de él, lo demás viene más adelante, entonces, no nos perdamos el sentido verdadero para llevar esa mentalidad a llegar a vivir intensamente, y estar preparados para el día que te toca dejar este mundo, porque nadie lo sabe, no respeta edad, ni respeta religión, ni posición económica, ni religión, se lleva para él, ¿por qué? porque son propósitos de Dios, entonces, si yo tengo un propósito con Dios, y tengo que hacer algo para él, mi vida está asegurada porque está en las manos de Dios, hasta que no se cumple el propósito que Dios tiene conmigo, entonces, me va a llegar, y algunos, cuando estamos en Dios, tenemos el privilegio de saber de que se acercó la hora, porque si no te dice prepárate, porque ya llegó la hora, cosa que mucha gente ni siquiera supo que era su hijo, hay gente que se acostó un paro cardíaco, ya no supo nada, pero cuando es Dios y estás trabajando con él, y lo buscas a él, él te avisa, cosa curiosa, porque mucha gente dice, ¿sabe qué? empieza a ordenar su vida, empieza a poner todo en orden, empieza a cambiar porque algo adentro le está diciendo llegó la hora, a mí me ha tocado la gente así, me ha tocado la gente mayor, que empieza a poner en paz, empieza a dar instrucciones, ¿sabe qué? yo siento que ya casi, y sí, no pasa tiempo cuando decimos sorprendido, entonces, cuando tenemos ese enfoque de que esto es pasajero, de que esto es una llamarada que ardió y ya mañana quedó pura ceniza, nos enfocamos en lo que es la verdad, nos despegamos de las cosas materiales, nos enfocamos en vivir intensamente con lo que tienes, dar gracias con lo que tienes, apreciar tu familia, tus hijos, tus amistades, tu novia, a aquella ilusión que Dios te dejó ahí para que estuvieras lleno y en ese estado dieras lo mejor de ti, entonces, no estamos diseñados para vivir solos, estamos diseñados, no todos, algunos yo los subcogeo como nucos para vivir solamente para él en un propósito, pero la mayoría de la gente estamos diseñados para vivir en comunidad, en unión, no en desunión, entonces, los problemas vienen cuando nos desembocamos ese propósito de la vida, vivir realmente con la familia y gozar lo que tenemos en ese medio, disfrutar la naturaleza, disfrutar el baile, disfrutar las fiestas, lo que tienes de una manera sana, de una manera bien, que lo disfrutas y lo que se han estado, no sé, creo que trae algo a usted en su lado, es que era... Ah, sí, 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 estaba meditando sobre la esencia de lo que está comentando el ministro Juan Israel a los Morales, ¿es a los Morales o Morales a los... No se preocupe, el Morales a los... No es problema, no es problema, yo, 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 mundano, mundano, al fin, me gusta mucho en ocasiones citar a un artista, al maestro michoacano Juan Gabriel, Juan Gabriel en su música, en sus poemas, en toda su obra, mucho traía de filosofía, hay una canción que se llama Vivir por Vivir, más o menos dice así, ah, porque dejando a un lado el vivir por vivir en su melodía, hay un momento que, dado que dice, ya no vivo por vivir, ya no vivo, ¿a qué se refiere Juan Gabriel con esto? A que no se debe de vivir por el solo hecho de vivir, y es muy diferente, amigas, amigos, el concepto vivir con el concepto existir, muchas personas simple y sencillamente vienen a este mundo a existir, no a vivir, existir implica agarrar la taza de café, tomarla, y ni siquiera paladearla, el café, el agua, cualquier alimento, no son para deglutir o tomar, son para saborear, esa es la esencia de vivir, entonces, no es lo mismo existir que vivir, ¿qué sucede cuando vamos creciendo como animalitos? Nada más de buscando un porvenir económico, tal vez, buscando a lo mejor por vivir social, por un bienestar, formar a lo mejor una familia, por el hecho de que es una costumbre arraigada de muchos años, las familias, amigas, amigos, el matrimonio como fuente generador de la familia, deben de tener una esencia, ¿cuál es esa esencia? En primer término, la felicidad de la pareja, de hombre y mujer, y segundo, la responsabilidad aplicada sobre los hijos, eso es, vivir, eso es, saber, saber que estamos viviendo, y desde luego, amigas, amigos, todo este conglomerado de cosas, desde el poder, el poder disfrutar un sorbo de este café, desde el poder disfrutar, hasta un beso en la mejilla que nos dé la esposa, eso debe ser parte de la esencia de Jesucristo, quien logre eso, quien logre saber valorar lo que tiene en las manos, lo que tiene en el corazón, lo que tiene en la mente, lo que tiene a su alrededor, ya la hizo porque Jesucristo le envió ese don, y efectivamente, a veces, fíjese, usted ministro, ha habido muchas ocasiones que nos ponemos a filosofar por ahí con los amigos que vienen en la mañana, a echarse una rica taza de café aquí con el servidor, y hemos filosofado a veces con ellos sobre la cuestión de la muerte, alguien me preguntaba, si no tienes miedo a morirte, miedo a morir, no, no, a lo que tengo miedo es a lo que se va a quedar aquí, a no haber sabido mi vida, morir, quien va a morir, va a morir mi cuerpo, se va a ir este camarillo que ustedes están viendo, pero, yo siempre me he dicho, si hice cosas buenas en este mundo, me van a recordar, no sé, 10, 15, 20, 100, 200, 300 años, murió mi cuerpo, no mi esencia, así es, tenemos, pues, el caso más visible, más palpable en Jesucristo, así, a tantos y tantos años de que vino a este mundo, a demostrarnos quién era Jesucristo, todavía, está entre nosotros, y esto va a ser, amigas, amigos, por los siglos de los siglos, no es una esencia que sea de un rato para otro, así es, ese un rato, les comento a veces en otros programas que pasan así, batrullas, o cosas similares, similares, ese un rato, amigas, amigos, es una especie de alerta, una alerta a nosotros mismos, en que debemos ser cautos, debemos ser precavidos, pero sobre todo, que debemos siempre tener alguien por delante, ese alguien por delante, es ni más ni menos que Jesús, así es, porque nos damos el día, y la hora que seamos llamados, entonces, de repente, como usted lo dice, vivir por vivir, a vivir con el propósito del Señor, sabiendo que en su momento, y es que esto es real, de verdad, hermano, es real, cuando tú te enfocas en Dios, y vives para Él, Él te dice cuando te va a llevar, prepara tus cosas, porque llegó la hora, y vas en paz, ¿cuál es el miedo a la muerte? El miedo a la muerte, es que adentro de nosotros hay un espíritu que sabe lo que tenía que haber hecho, y no lo hizo, y no lo hizo, voy a contar una anécdota, algo que me pasó, esto es real, no es, no se lo oí yo a alguien, sino lo viví yo, hubo un tiempo que vivía en California, y ahí me enfermé, fue cuestión de los pulmones, el asunto fue tan grave, que como uno no tenía papeles allá, ignorante de las cosas, de que había ayuda social, y todo, pues, nos panicamos, y ahora, ¿qué vamos a hacer? pues, pues, realmente nos casemos, ¿qué vamos a hacer? El asunto fue que, de repente, de la noche a la mañana, así me enfermé, pero rápido, yo trabajaba en un taller, el dueño me dijo que revisara el carro por debajo, el carro estaba prendido, me agaché, estaba medio, medio lluvioso, o sea, no estaba lloviendo, sino que era como, visita, entonces, no puse nada en el piso, me acosté, y me fijé abajo, revisando el carro, al levantarme, en ese momento, sentí como que entró un hilo, salvo, y empecé, cuestiones de segundos, ya tenía fiebre, al grado que me tuve que llegar, al patrón, que me perquiere la casa, me sentía muy mal, dejé el trabajo, del trabajo a la casa, y veía mal, de ahí fuimos al doctor, el doctor me mandó a su unos exámenes, al siguiente día se los llevé, y dijimos, ¿sabes qué? ¿tiene algún lugar que lo atienda, su doctor? No, no tengo la doctora, ¿sabes qué? Tiene que ser derecho al hospital, usted está muy grave, y necesita ser internado, volvimos a la casa, ¿qué vamos a decir? Para no ser encuentros largos, pasaron días, donde ya habitaba yo, cuajarones de sangre, cuajarones, no era sangre, normal, como cuajarones, yo no sé qué sería, no podía dormir acostado, tenía que dormir sentado, y no tenía que, pues no podía respirar normal, tenía que respirar muy despacio, porque empezaba a respirar más fuerte, y empezaba una tos, que sentía que pasaba el dolor del cuerpo, de un lado a otro, pasaron varios días así, por lo menos que hacían, les pudo pedirle adiós, hasta que ya no aguanté más, ese ya lo recuerdo muy bien, poco a poco, se fue desbordando mi cuerpo, y quedé acostado en la cama, con la cabeza colgada, en ese momento yo vi, que del cuerpo salió, salí yo, y quedó un cuerpo bajo, y el cuerpo que salió, era desnudo, está como llegamos al mundo, y yo vi el cuerpo tirado, entonces dije, ¿sabes qué? pues ya, yo entendí que, había muerto, y había pasado, la mejor vida, entonces, me iba elevando, y cuando me iban elevando, sentía un frío, que pasaba todo, mi cuerpo de lado a lado, como si fuera una malla, de, de paramosco, pasaba el aire, como, como un pedo en su casa, y yo iba subiendo, y sentía horrible, pero, la reflexión, llegó la reflexión a mi vida, y lo que dije yo, ya en el espíritu afuera, fue, no he hecho nada, de lo que Dios, me dijo, que hiciera, o sea, en ese momento, entendí toda mi vida, todo el propósito, yo no vi una película, yo no vi imágenes, yo no vi nada, es como una gota de entendimiento, que te llega, y entiendes, que Dios te mandó, a hacer algo, entonces, lo que dijo el Señor, perdóname, perdóname, en tus manos, el comienzo de mi espíritu, iba yo siguiendo, iba llevándome, yo sentía que la muerte venía, no la vi, pero yo sentía que ya venían, pero yo iba ya, sabía que iba a dar cuentas, al creador, por eso yo sé, que eso es verdad, que todos vamos a dar cuentas, delante de Dios, eso yo lo experimenté, y yo sé que eso es muy cierto, entonces, lo que pasó, fue que de repente, empecé a abrir los ojos, y con la cabeza colgando, empecé a ver, la pared, el techo, todo alrededor, y entre mí, dije, qué raro que es el cielo, se parece a mi cuarto, cuando de repente, volteo así, y estaba en mi cuarto, fue una experiencia, que yo me pellizcaba, a ver si era real, lo curioso fue, que de estar enfermo, de estar, a punto de la muerte, me desperté, ya no tenía nada, nada, por eso yo sé, que fue algo, muy espectacular, un llamamiento, de parte de Dios, a reflexionar, sobre mi vida, una llamada de atención, yo sabía, que había algo, que hace para él, y entendí entonces, lo que era, el propósito del Señor, en nuestras vidas, todos tenemos un propósito, todos, lo importante es, descubrirlo, y hacerlo, por eso hoy, yo sigo al Señor, sin, sin tapujos, sin nada, a donde él me mande, lo que él diga, que hable, lo que le, lo hago, sin ningún problema, mi vida de por medio, no hay problema, porque yo sé, que está en las manos de él, de estar en las manos de él, nadie la puede quitar, porque sería, que tenía que pasar, sobre él primero, y para que pase, sobre él, va a estar en chile, si alguien le toca un pelo, o hace algo, es porque Dios lo permite, tal vez por quitarme lo bocón, tal vez yo no sé, qué cosa, pero mi vida está segura, yo confío plenamente en él, nadie me puede hacer nada, si él no lo permite, ¿por qué? porque mi vida depende de él, yo entendí ese propósito, entonces ahí, en ese concepto, en esa relación, en Dios, entendemos realmente, lo que tenemos que hacer, nosotros, en nuestra vida, como persona, como cristiano, como hijo de Dios, búscalo a él, no te enfoques en nadie más, enfócate en Cristo Jesús, porque él fue, el que cargó, con todo lo que tú tenías que pagar, y lo cargó en la cruz, fue él, no fue nadie más, los demás eran necesarios, que estuvieran ahí, porque tenían que estar ahí, pero el que pagó en la cruz, fue Cristo Jesús, búscalo a él, enfócate en él, háblele a él, y él te va a hablar, y te va a abrir, el entendimiento, su Espíritu Santo, te va a llevar a toda la vida, y empiezas a vivir, entonces, en ese enfoque, empiezas a amar, todo alrededor, y empiezas a amar, la esencia, como decía la esencia, en ese momento, a veces hasta un mensaje, un saludo, el abrazo de la esposa, una cosa tan, tan, tan simple, un mensaje, ahora que se utiliza mucho, en las sociales, un mensaje, un saludo, usted, no sabe, el impacto, que puede hacer, en aquella persona, que está esperando, que alguien, le dé una palabra de ambiente, son cosas, tan hermosas personas, que los mensajes, plasman, su espíritu, tan hermoso, que trae, e impacta, con el mensaje que da, me ha tocado ver, muchos mensajes, los he visto, en internet, cosas que a veces, me hacen reír, y yo, wow, que tremendo, la esencia, que Dios, le usa, para transmitir, son dones, que Dios da, porque usted, son virtudes, que Dios permite hacer, sin embargo, a veces, hay personas, que el mensaje, manda algo negativo, y que ya va, por otro lado, pero si aprendemos, a vivir, apreciar, la vida, que es Cristo Jesús, nos enfocamos en él, y aprendemos entonces, que la muerte, es, no tener, a Cristo Jesús, en tu corazón, porque entonces, vas a mandar mensajes, tal vez, envidiosos, tal vez, amargados, tal vez, frustrados, pero lo vas a hacer, no es la cuestión, de que, lo que mensajeo, no quiere decir, que es mi vida privada, pero acuérdese, que, de la abundancia, del corazón, habla la boca, y de la abundancia, del corazón, aún en los mensajes, te vas a dar a conocer, por eso, no va a ocurrir, el dominamiento, de Cristo Jesús, en su vida, y, vas a impactar, con todo aquello, que tú des, porque quieras o no, tienes esencia de Dios, y ese amor, esa esencia que Dios te usa, hasta para mandar un saludo, va a bendecir, a mucha gente, que necesita, ese ministro, la iglesia sacerdotal, de Jesucristo, amigas, amigos, donde estamos ubicados, ministro Manisrael, Morales, estamos ubicados, ya se lo aprecio, ya se lo aprecio, ya se lo aprecio, estamos ubicados, en la calle San Antonio, número 11, entre Hidalgo, y Morelos, a una cuadra, de la iglesia católica, es una cuadrita, y ahí nos encontramos, ahí está, estamos hablando, en su tema, nos hablamos, con más detalle, con cintas bíblicas, y todo, para que usted lo vaya a estudiar, y entonces vaya aprendiendo, a tener esa comunicación, con el Creador, nuestro punto es, que dejemos de ser religiosos, y tengamos esa comunión, con Dios, que aprendamos a buscarlo, porque nos habla, todos los días, y agarrar el sentido, del amor, yo agradezco, a todas las amistades, a todos, los que nos sintonizan, y nos mensajeamos, por el WhatsApp, por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Instagram, por el Facebook, agradezco, a todos los hermanos, a todos los que nos comunicamos, y a todas las personas, que de alguna manera, nos hemos cruzado en la vida, porque han sido, grandes maestros, en nuestro proyecto, porque vamos buscando, cada uno tiene una esencia, hermosa, que puede dejar, y, que en el cuerpo de Cristo, empezamos a ver, y apreciar, y amarlo, que nos bendiga, a todos ustedes, y, no dejen de vivir, de amar, todo lo que hacen, lo que hagan, háganlo como para el Señor, y vivan como para el Señor, que no está solo, no está sola, su vida tiene propósito, y dejen que el Señor, le acerque, a los que están solos, la mujer que Dios tiene para usted, y a los que están solos, el hombre que Dios tiene para usted, no se cierre, no se enfoque, en filosofías terrestres, enfoques, donde te atas tú mismo, y ya no dejas, que el Señor, no va en tu vida, vive intensamente, valora lo que tienes, disfrútalo, todo, un abrazo, un saludo, porque no sabemos, cuánto tiempo, estemos aquí, pero, lo que estamos aquí, proyecta lo que Dios, ha puesto en tu corazón, porque un saludo tuyo, un mensaje tuyo, puede bendecir, a mucha gente. Pues amigas, amigos, sobre el tiempo, ese tiempo, que corre, inexorablemente, pero no quisiera, cerrar el programa, sin antes, mandarle un afectuoso saludo, al Señor, José López, allá, hasta Tijuana, Baja California, José López, es el ejemplo, más claro, de, vamos a llamarle así, de esa reivindicación, humana, en la creencia, en Jesucristo, un abrazote, Pepe, y síganle echando ganas, yo sé que usted puede, y siga, siga, siga usted, con ese adiciente, que Jesucristo, le llevó, hasta su corazón, y desde luego, hasta su hogar, y pues, amigas, amigos, pues, que les puedo comentar, hombre, muchos nos cantamos, presumimos, de que hemos leído, tantos, y cuantos, y más tantos, y muchos, tantos libros, y otra vez, comentaba una persona, dice, ya le dio esto, ya le dio, que, chíjole, apantalló, no, pues, todos los que me dices, a mí mucho, nada más uno, uuuh, pues usted no lee, entonces, no, híjole, ¿dónde se le ocurre decirle, oye, la Biblia ya la leíste, que se pone a tragar, gote y me ve, o sea, no, pues, qué error, qué error, porque, agarrar un libro, mundano, como yo los llamo, así, y devorarlo, bueno, hay libros que usted, y no me va a dejar mentir, los agarra, y desde que empieza, la primera página, y no los suelta uno, hasta que los termina, a mí me ha tocado, pegarme cinco, seis horas, en un libro, hasta el inicio, hasta que lo acabo, mal, me levanto a cenar, o a comer, no sé, pegada, en aquel libro, bien, yo les invito, a todas, y todos ustedes, a que, agarren la Biblia, si no la tienen, cómprense un ejemplar económico, y empiécenle, empiécenle a oquear, empiécenle a ver, como decimos aquí, en el programa, empiecen a escudriñar, el mundo espiritual, en las sagradas espíritas, y ahora bien, ya la llamo, la obra del rey, del rey, hay una película, inclusive, que así se llama, el rey de reyes, y está basada, precisamente, en lo que es, el tema, en lo que es, el argumento, la esencia de la Biblia, de tarea, se los dejamos, para de hoy en noche, si no la tienen, cómprense un ejemplar económico, y váyanle buscando, váyanse a ir, pregunando, de la esencia, de Jesucristo, en estos días, saciados, amigas, amigos, eso es lo que requiere, el mundo, para ser mejor, exacto, pues, amigas, amigos, un gusto, un gusto, haber estado, con todas, y todos ustedes, y, pues, con el permiso, del divino creador, nos vemos, de hoy en noche, que Dios nos bendiga,